Música Vamos en los altos Vamos en los altos Los pastores y cesar Sus dolores danos A tu Dios y el ser verdad Resumbre a Dios y amor 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 y cantame bien para contemplar tu fe, a Jesús, al corredir, a ti si en la silla o te. Amor, 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 amor. Amor, 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 am Amén. 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 A Dios en lo alto, gloria, a Dios en lo alto. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas hueco dan como fiel contestación. O venir pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido rey. Gloria a Dios en lo alto, gloria, a Dios en lo alto. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas hueco dan como fiel contestación. O venir pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido rey. Canten la celestia voz en los cielos, gloria a Dios. Vamos en la Biblia, amén hermanos, a la palabra de Dios, a lo que vinimos, amén hermano. En el libro de Génesis, amén, para que se anime usted a leerlo, estaba diciendo hermano, pero dice que no pasa del capítulo 5 hermano. Esto está tremendo, amén hermano, para que pases. Entonces el domingo predico el capítulo 7, amén hermanos. Ok, en sus Biblias Génesis capítulo 3 y dice la palabra de Dios en versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, miren hermano, siempre la mujer a veces la anda regando feo, ¿verdad hermano? Amén, aquí que regazón hermano, mire, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Wow, que excusa, miren hermanos. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Amén, la simiente de quién? De la mujer, amén. Le va a herir en la cabeza. Y tú la herirás en el calcañar. En esta noche, mis hermanos, quiero hablarles sobre el tema, la promesa de Dios de darnos un salvador. La promesa de Dios de darnos un salvador. El contexto aquí está hablando, hermanos, de cómo entró el pecado. Amén, hermanos. De cómo es que usted y yo venimos a ser pecadores. Amén. Cómo es que, hermanos, nosotros, hermanos, somos pecadores. ¿Qué, hermano? Nosotros somos pecadores porque nacimos pecadores. Amén, hermano. Amén. Pero, hermanos, tenemos que entender cómo es que vinimos a ser pecadores. Amén. La Biblia nos dice que la mujer le oyó al diablo. Amén. La mujer le puso atención. Y siempre, hermano, que le pongamos atención al diablo, el diablo nos va a hacer daño. Amén. Amén, hermano. Y, hermano, usted piensa que, verdad, no puede pasar nada. Cada vez que usted, hermano, esté, hermano, enfrenta el pecado y luego, hermano, lo practica siempre, va a haber consecuencias por el pecado, hermano. Amén. Alguien diga, me va a necesitar, hermano. Amén. Pero por causa del pecado, hermanos, en esta tarde, por causa del pecado, Dios tuvo que, hermano, hacer, hermano, el plan que, hermano, él no quería hacer. Él quería que el hombre, hermano, y la mujer fueran felices y ese sigue siendo el plan de Dios. Que el hombre y la mujer sigan siendo felices, hermano. Hey, ¿sabes una cosa? El diablo, hermano, ve a un hombre contento, una mujer contenta, el diablo dice, vamos a ver, ¿qué puedo hacer para interrumpir ese gozo? Porque el gozo es de Dios, hermano. Amén. La amargura y la desesperación es del diablo, hermano. Y no se te olvide que el diablo todavía anda suelto y anda buscándote, hermano. Amén. Por causa de eso, hermano, Dios tuvo que, hermano, recurrir al siguiente plan que era ahora enviar a su Hijo Jesucristo. Cristo dejó al cielo, tú y yo no hemos dejado nada, hermano. Amén. Amén, hermano. Usted y yo hemos dejado el mugrero, hemos dejado el pecado. Espero que hayas dejado el pecado, hermano. Y que estés aquí, hermano. Y que Dios te hable y que Dios, hermano, haga algo grande en este año. Amén, hermano. Ya estuvo suave, hermano, de simplemente aplastarnos ahí y no hacer nada para Dios, hermano. Ya estuvo suave, hermano, de llamarnos cristianos y vivir como el diablo allá afuera, hermano. Que Dios haga algo, amén, hermano. Porque si Dios no lo hace, hermano, usted y yo vamos a seguir siendo los mismos miserables que fuimos todo este año. Dios tuvo que recurrir a su plan. Enviar a su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos dejado cosas malas. Si eras borracho, la borrachera, amén. Si andabas ahí de Joto, tuviste que dejar de andar de Joto, amén. Pero que, hermano. Se meten muchos maricas adentro de la iglesia. Amén. Dios te pide que hagas algo y sales con una mariconada por ahí. Amén, hermano. Dios te pide que seas hombre y sales ahí con sentimientos de vieja. Amén. Pero gracias a Dios por la salvación. Amén. Nuestro Señor tuvo que dejar el cielo, hermano. La gloria. Yo quiero hablarle a usted sobre la promesa de Dios. La promesa de Dios. Yo la veo ahí en el capítulo 3, versículo. Quince, hermano. Lo que vemos atrás de eso es como vinimos a ser miserables. Amén, hermano. No se extraiga, hermano. Véanme aquí al frente. Lo que vemos atrás, hermano, es como el diablo quiere hacer tu vida miserable. Amén. Lo que, hermano, atrás de esos textos vemos como el enemigo quiere meterse en nuestras vidas. Como quiere destruir nuestros hogares. Como quiere hacer que un hombre sea infeliz. Como el diablo quiere que una mujer, hermano, sea una mujer infeliz. Dios tuvo que hacer esto, hermano. En el versículo quince. Pondré en amistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Ahora hay dos simientes, hermano. Amén. La simiente pecaminosa de la cual usted y yo venimos. Amén, hermano. Por causa de eso, hermano. Hay odio. Hay envidia. Por causa de eso, hay pleitos. Por causa del pecado, hermano. Hermano, hemos perdido el gozo. Por causa del pecado, no hacemos cosas grandes para Dios. Por causa del pecado, hermano. Hay un montón de gente, hermano, cristiana. Aplastada nada más. Cuando el pecado se mete con nosotros, hermano, nos hace inútiles. Inservibles. Peor que el yonque, por ejemplo. Al menos el yonque lo puede decir a vender al kilo y sacar algo. Pero algunos, hermano, el diablo los ha hecho tan inútiles que no sirven para nada. Amén. Amén. Ustedes tres, cuatro cosas y luego vamos a los tamales. Amén, hermano. La promesa de Dios de darnos un salvador. Es una promesa. El versículo 15 está hablando de una promesa. La palabra de Dios dice en el versículo 15 que sería de la simiente de la mujer. Miren nada más, hermano. Amén. Pues hay algo de bueno en una mujer todavía, mi hermano. Aunque el diablo la quiere hacer inútil, amén. Hello, hermanos. Y usted dice, ¿estará hablando de mi vieja? Vamos a ser como los argentinos. Seré yo, che. Amén, hermanos. Primer punto, hermano. La promesa de Dios de darnos un salvador. Ok. De darnos Dios un salvador. No religión, hermano. Amén. La religión la vemos atrás como el arán cae en el pecado y sale con unas hojitas. Amén, hermano. Tapándose el rabo. Amén, hermano. Eso es lo que es una religión. Te tapa el rabo, nada más. Amén. El resto del elefante está ahí al descubierto. Amén, hermano. Hello. Ahí vienes con tu religióncita, nada más. Hermano, religión es un taparrabo. Amén, hermanos. Amén. Nada más para apaciguar la conciencia que a propósito la tienes podrida. Amén. 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 Dios no quiere dar más que religión, hermano. Amén. Dios quiere darnos salvación. Amén. Que tengamos una relación con Dios. Un caminar a diario. Pero cuando el pecado se mete en tu vida, hermano, hermano, entonces se rompe esa relación. Y por eso tiene la cara que tiene en esta tarde. Amén. Amén. Cerilla de la simiente de la mujer. Tenemos que abrir la Biblia. Ok, hermanos, a ver si no le sale una araña a usted porque no lee la Biblia. Amén. Amén. Araña ponzoñosa te va a salir ahí, hermana. Amén. No lees la Biblia. Le voy a decir unas tres cosas cuando alguien se sale de la voluntad de Dios. No está en mi mensaje, pero estas son buenas. Sí. Amén. Número uno, déjate leer la Biblia. Sí. Amén. 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 Hermana, ¿sabes por qué tiene la cara de guarache en esta noche? No lees la Biblia, hermana. Amén. Amén. Ey, hombre, ¿sabes por qué tiene la cara de chupalibón? No lees la Biblia. Amén. Ese es punto número uno. Sería otro mensaje, pero hermano, ese es el punto número uno. Amén. Punto número dos, no oras. Amén. No oras. Y punto número tres, ya no vienes a la iglesia. Amén. Ya te agarró el chamuco, mire, hermano. Ese es un mensaje, sí, hermano. No está en mi mensaje aquí. Pero como eres, amén. Tú sabes. Amén. Gálatas capítulo cuatro. Me recuerda a ese que le decían cabezón allá en la escuela. Amén. Gálatas capítulo cuatro. Vamos a ver la Biblia, hermano. Misión por la palabra de Dios. La que nos va a sostener en este año. Amén, hermano. Amén. La que nos va a ayudar si vamos a hacer algo grande para Dios debe de ser hecho. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra, hermano. No hay sentimientos. No somos pentes. Amén, hermano. Aquí le vamos a sacar todo lo pente loco que traiga. Amén, hermano. Vamos a sacar esa sangre y le vamos a meter sangre bautista. Amén, hermano. Amén. Amén, dígame en esta noche, hermano. Amén. 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 Gálatas capítulo cuatro, versículo cuatro, dice, hermano, que sería de la simiente de la mujer. Versículo cuatro, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Sabes qué? Génesis tres, quince, dice el Señor, voy a enviar de la simiente de la mujer el Salvador. Amén, hermanos. Cuando vino, ¿qué? El cumplimiento. Amén. Qué bendición. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, envió a quién? A su hijo. No nos envió la Virgen María. Amén, hermano. Te voy a dar algo de Biblia aquí, hermano. No nos envió la Virgen. Amén, hermano. No nos mandó a San José. Amén, hermano. No nos mandó a la vaca. No nos mandó al burro. No nos mandó a Cristo. Amén, hermano. Gente hoy está adorando, hermano, la vaca, el burro que está a un lado. Y de Cristo, pues vamos a meternos las cheves. Amén, hermano. Para la gente de afuera, Navidad es borrachera, es fiesta, es pachanga, es come lata, es embriagarse, son orjillas. Amén, hermano. Navidad es Cristo, mi hermano. Amén. Dice la palabra de Dios que, hermano, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, cumplimiento, Dios hizo una promesa y Él la va a cumplir. Amén, hermano. Dios envió a su hijo. Amén, hermano. Nota la siguiente frase. Nacido de una mujer. Amén, hermano. ¿Entiendes, hermano, lo que está diciendo? Amén. Nacido de una mujer. ¿Para qué? Y dice bajo la ley. Amén, hermano. En otras palabras, Dios comenzó a profetizar el plan de salvación a través de su hijo. Nacido de una mujer. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Y si nos metemos más en la Biblia, llegamos al libro de Isaías. Amén, hermano. Amén, hermano. Capítulo 7. ¿Ok, hermano? Versículo 14. Vámonos viendo aquí. Qué triste esta adoración, adoración a María. Pero la adoración no es a María. La adoración es a su hijo. Miren lo que vamos a ver. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre, Emanuel. ¿Aquí, hermano? El punto número 2 en esta noche es el nacimiento debería de ser virginal. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Virgen concebirá. Amén. En otras palabras, de acuerdo a la Palabra de Dios, Mateo capítulo 1. Vamos a ver aquí, hermano. Amén. Yo le puedo predicar esto en esta noche con toda sinceridad y claridad, hermano. Porque está en la Biblia. ¿Ok? Amén, hermano. Porque la Biblia dice que la Virgen concebirá. Amén, hermano. Es importante. Subraye la palabra Virgen, ¿ok, hermanos? Es más, para que usted pueda tener un entendimiento claro de lo que estamos hablando, para que haya salvación y redención de un pecador, el asunto debería haber hecho hacerse como dice la Biblia. ¿Sabes que estas nuevas versiones de la Biblia dicen que, en vez de decir Virgen, dice que la joven mujer concibió? Aquí hay un montón de jóvenes mujeres, si están vírgenes yo no sé. Jóvenes mujeres. Amén. ¿Ves como el diablo tuerce la Biblia, hermano? Y la tuerce, hermano, ¿para qué? Para quitar, hermano, el poder de la salvación, hermano. Amén. Porque si Cristo no nació de una Virgen, Él fue igual de pecador como tú y yo, hermano. ¿Ves qué importante es eso, hermano? Amén. Es importante, hermano. Es una enseñanza fundamental, hermano. Amén. Sigamos. Mateo 1, 18. Allá en Isaías está diciendo, así va a ser. La Virgen que concebirá. No de una relación carnal. Amén, hermanos. Lasidiosa. Amén, hermano. Está conmigo, hermano. Pero dice aquí la Biblia, hermano. El nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando dice fue así, así fue. Amén, hermano. María no tuvo una relación ahí, hermano, de carnal. Hermano, lo que sucedió es que, hermano, sucedió como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Pues bueno, mira lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen. La palabra antes que se juntasen, hermano, es interesante. Significa que no habían tenido relaciones. José y María no se habían acostado en una cama. Eso es lo que está diciendo. Antes de que se juntasen. ¿Ven, hermano? Hay que entender la Biblia, ¿ok, hermanos? Dice, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. O sea que María estaba en cinta. Y José, nada que ver. Amén, hermano. Eso trajo un tremendo, tremendo problema a José. Dice el versículo 19. José, su marido, ¿cómo era qué? Justo. Amén, hermano. Buen hombre. Hombre que amaba a Dios. Y no quería infamarla. ¿Sabes qué? Infamarla significaba de que, hermano, todo el mundo, hermano, y se iba a dar cuenta. Esta mujer ha andado en unas cosas que no debería andar. Pero de todas maneras, dijo José, pues allá tú. Amén. Pero, dice la palabra de Dios, quiso dejarla secretamente. O sea que, ok. Dijo, pues. Ok, María, pues tú sabes. Yo me voy, tranquila. Ahí. Amén. Si quieres abortarlo, está bien. Cuando el aborto es legal. Amén, hermano. Es un crimen. Amén, hermanos. Amén. Pero, mira lo que sucedió. Amén, hermano. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Fíjese bien, fíjese bien, ¿qué dice? El Espíritu Santo es. Amén, hermano. Significa, hermano, que concibió por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso pasó una vez, algo que Dios hizo y no vuelve a pasar. Hermanita, sales por ahí con tu domingo siete, no vaya a venir diciéndole a tu mamá que es del Espíritu. Será de un espíritu demoniaco. Amén, hermanos. Carnal, diabólico. Amén, hermano. Amén. Dígame, hermano. El propósito, Dios tenía un propósito, hermano. El propósito era que se cumpliera las Escrituras, hermano. Recuerda que Dios, lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra, hermano. No sale Dios con que siempre dijo mi mamá que no. Amén, hermano. O como algún hermano, vamos a hacer algo, hermano. Y para el siguiente día sale con que a Chuchita la bolsearon. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué pasó? Ya no hay nada que hacer porque cambiaste de plan. Dios, todo lo que Él hace, ya lo puso por escrito. Amén, hermanos. O sea, su palabra. Amén, hermano. Recuerda, Dios, hermano, Prometió, amén, hermano, darnos un Salvador. Y Él dice, entonces, tengo que llevar a cabo mi plan. Y el plan era que la Virgen concibiera. Amén, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para que se cumpliera las Escrituras. Mateo, capítulo 1. Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21, hermano. ¿Qué, hermano? Yo sé que este es, este es algo más o menos parecido como un estudio bíblico. Amén. Pero es importante que podamos ver lo que la Palabra de Dios dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, que vamos a ver más adelante, hermano. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Amén, hermano. Todo esto aconteció para que se cumpliese, amén, hermanos. Se cumpliese, lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. He aquí una Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Amén, hermano. Yo esto me lleva a decir el siguiente punto. Jesucristo es Dios. Amén. No un Dios. Amén, hermano. Falsos estos testigos, dicen que Jesucristo es un Dios. Él no es un Dios. Él es Dios. Está conmigo, hermano. Él es Dios. Primeramente, hermano, sería de la simiente de una mujer. Lo vimos en Gálatas. En segundo lugar, fue profetizado, hermano, que, hermano, la Virgen iba a concebir. Y ahora vamos a meternos entonces a lo que Él vino. Amén, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9. Vamos viendo la Biblia, hermano. Abre la Biblia. Vea la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 9. Está hablando de nuestro Señor, hermanos. Dice aquí, hermano, el libro de Isaías, 9, 6, porque un niño nos es nacido. Amén, hermanos. Fíjense bien. Un niño nos es nacido. Amén. No dice que nació el 24 de diciembre. No nos dice que nació el 25 de diciembre. No nos dice, hermano, la fecha. Pero Él nació. Amén, hermano. Amén. La verdad de esto es, hermano, este día es más pagano que de Dios, hermano. Escuchaste eso, hermano. Este día 24 de diciembre es más pagano, es más para el diablo que para nuestro Señor Jesús. Amén. Es más, nos dice la historia que este es un día de celebración pagana, hermanos. Amén. Para que tengas una idea de eso. Amén. Lo importante aquí es que el Señor dijo, voy a cumplir lo que yo prometí. Amén. ¿Qué es lo que prometió? Darnos un salvador. Amén. Amén, hermano. No necesito novio. Dicen a Piojosa aquí. Tú necesitas entregarte a Cristo, amén. Todo hombre, toda mujer aquí. Todo hogar. Necesitamos a Cristo, hermano. Porque un niño nos es nacido. Amén. Hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre que vamos a tratar más adelante. Admirable consejero. Pero aquí está, hermano, el punto. Dios. ¿Qué clase de Dios es Jesucristo, hermano? Amén. Dios, ¿qué, hermano? ¡Fuerte! Amén, hermanos. ¡Eh, hermano! Nuestro Dios es grande. Amén, hermanos. Y nos habla la Biblia de los atributos de nuestros... ¿De quién está hablando ese texto, hermano? Está hablando de Cristo, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Tenemos que poner esto junto, hermano. En contexto. ¿Por qué va a venir de la simiente de qué? De la mujer. Amén, hermano. Se ponga esto en perspectiva de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos, capítulo 9. Amén, hermano. Amén. Romanos, capítulo 9. Dígame, cuando llegue ahí. El versículo 5 dice, ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según, ¿qué? La carne, ¿vino quién? Según la carne. Amén, hermanos. O sea, que Cristo fue humano. Amén, hermanos. Tuvo un cuerpo humano como usted y como yo. Amén. Nació de una manera normal. Amén, hermanos. Está conmigo, hermanos. Creció como todo niño normal. Pero, Él era Dios, hermano. Amén, hermano. De acuerdo a la palabra de Dios, dice, hermano. Que, hermano. De quienes son los patriarcas. De los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿El cual? ¿El cual qué, hermano? Es Dios. Amén. Cuando un testigacho se presente a su casa, le diga, ¿sabes qué? Yo creo en Cristo. Él es Dios. Y lárgate mugroso. Amén. Bola de mugrosos allá afuera, hermano. Andan como, hermano, como si fuera una infección. Si nosotros tuviéramos ese carácter para ganar almas. Eh, ya estuviéramos alrededor del mundo. Pero tenemos un montón de cristianos. Aguados, buenos para nada, hermano. Todo lo que tú piensas es en tu propia carne. Tu propia panza. Amén. Por eso no vienes a ganar almas. Amén. Amén. Según la carne, vino Cristo. Amén. El cual. El cual, ¿qué, hermano? Es Dios. Se raya eso. Dice que Cristo es Dios. Amén, hermano. Amén. Eso, eso me lleva a darte más Biblia. Algunos dicen, es que este es nada más un versículo. Toda la Biblia habla de que Cristo es Dios. Amén. Amén, hermano. Colosenses capítulo 1. Pero por causa de qué. ¿Quieres más? Aquí te va. Amén. Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Él. Este es Cristo, hermano. Amén. Cristo es la imagen. ¿De quién, hermano? Del Dios invisible. Amén, hermano. Son otras palabras. Veanme aquí al frente. Cuando lleguemos al cielo. Al Dios que vamos a ver. Es a nuestro Señor Jesús, hermano. Él es la imagen. ¿De qué? Del Dios invisible. Del Dios que no podemos ver con los ojos. Amén, hermano. Con los ojos humanos. Con los ojos carnales. Tenemos que verlo con los ojos espirituales. A la luz de la palabra de Dios. Él es Dios. Y si Él no es Dios en tu vida. Tú eres un miserable. Amén. Por eso apapachas tu pecado en tu vida. Y no lo dejas. Porque Él no es Dios. Y si Él fuera Dios. Te apartaban del pecado. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado, hermano. Un montón de cristianos mugrosos en el pecado. Y creen que Dios les apapacha su pecado. Cuando Isaías vio la gloria y la grandeza de Dios. ¿Sabes qué dijo? Ay, de mí que soy hombre muerto. Él vio su pecado. Dios es grande. Dijo, y aquí acabó. Aquí terminé. Nosotros andamos en el pecado. Dios, tú entiendes. Nada más la regué. ¿Cómo que la regaste, hermana? Otros, ahí te va. Fue un error. No, ¿por qué no le dice al Señor? Es pecado lo que yo hice. No oigo los aménes aquí, hermano. No le salgas con esos cuentos a Dios. Dile a Dios. Es serio lo que yo hice. Yo pequé ante usted. Aunque, hermano, lo hayas hecho en contra de un hermano o una hermana. El pecado siempre es hecho contra Dios. No oigo los aménes, hermano. Jesucristo, nuestro Salvador. Él es Dios, hermano. La imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación. Primogénito. Amén, hermano. El único. Y no hay más. Amén. Amén. Sigamos. Colosenses 2, 9. Porque Isaías dijo, un hijo se nos ha dado. Amén, hermano. Y él dice que él es Dios. Así que vale la pena escudriñar la Biblia que él es Dios. Amén. Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. Porque en él, es Cristo. Habita. Amén, hermano. ¿Estás conmigo, hermano? Que habita en él, hermano. Corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. O sea, que todo lo que Dios es, está en Cristo. Corporalmente. Amén. Corporalmente. Todo lo que le pertenece a Dios, está corporalmente en Cristo. Amén. ¿Estás viendo eso, hermano? Dice, habita corporalmente toda la plenitud. ¿De qué? De la Deidad. Amén. Sigamos. Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Y versículo 20. Cuando estamos pensando en Navidad, esto es lo que debes de pensar. Amén. Amén. Primera de Juan, 5, 20. Ya llegaron ahí, diga, amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿El Hijo de quién, hermano? De Dios. De la simiente de la mujer. El Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Cuando está hablando así la Biblia, hermano, se está refiriendo a la misma esencia de Dios. O Dios mismo. Amén. Dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es que, verdadero. Está conmigo, hermano. Amén. Y estamos en el verdadero, amén. Espero que estén en el verdadero, hermano. Amén. Espero que no estén jugando canicas, hermano. Amén. Amén. Dios, hermano. Amén. Si ese verdadero Dios es rey, él debe de ser rey en tu vida. Amén, hermanos. Dije, él debe de ser rey en tu vida. Si él no es rey en tu vida, tú andas ahí deslizándote cuando tú quieres e ir a jugar con el pecado. Y luego vienes a santiguarte. Amén. Amén. A darte un bañito religioso. Amén, hermano. Eso es lo que hacen muchos. Amén. Darse una bañadita religiosa. Ni siquiera bañadita, una remojadita te das. Que fuera bañadita te fueras limpio. Amén, hermano. No regresaras todo mugroso, toda mugrosa como regresas. Amén. Él es verdadero Dios. Me gusta eso, hermano. Subrayalo y apréndetelo. Amén. Amén. Primera Timoteo 6 y versículo 15. Amén. Está temprano. Vamos a entrar en los tamales en un momento. Amén, hermano. Que es lo que le emociona a usted. Primera Timoteo 6, 15, hermano. La cual, amén, a su tiempo mostrará el bienaventurado. Amén, hermanos. Y solo que, hermano, soberano. Amén. Rey. Amén, hermano. Amén. Rey. ¿De qué? De reyes y señor de señores. Amén, hermano. ¿Sabes qué, hermano? Estamos esperando que él un día venga. Amén. Le veamos como él es. Como rey de reyes. Como debe ser visto él, hermano. Amén. Amén. Wow, esto es emocionante, hermano. Estoy emocionando. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Hemos estado predicando ahí una serie. Así que esto me lleva a enseñarle esto ahí. Libro de Apocalipsis. Los niños están más emocionados que los adultos en esta noche, hermano. Él está, así se dice, amén en niño, amén, hermano. Usted no dice ni miau, hermana. Con esa cara de choquis que trajo en esta noche, me no la va a hacer. Amén. Libro de Apocalipsis, 19, 16. Dice la palabra de Dios. Y su vestidura. Y en su muslo. Tiene escrito este nombre. Fíjese bien, hermano. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él va a venir, hermano. Amén. Ya no voy a venir para ser crucificado. Ya no voy a venir para estar en un mugroso pesebre. Viene como rey. Oh, qué triste es, hermano. Que en tu vida lo que el rey tiene es un mugroso chiquero. Estoy hablando de usted, hermana. ¿Eso es lo que Cristo Jesús se merece? Ese miserable chiquero que tienes. Hoy debes de arrepentirte en esta noche. Y dejar ese mugrero. ¿Cuánto decimos que somos salvos? Y lo que tienes ahí adentro es un soquete del diablo. Amén. Amén, hermano. Su nombre. Fíjese bien, su nombre. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Su nombre. Rey. De reyes. Amén, hermano. Y Señor de señores, su nombre. Isaías capítulo 9. Ya voy a terminar, hermana. Te desespero. Yo sé que cuando andas mal, esto está terrible. Amén. Cuando alguien anda mal, hermano. Sí. Siente feo. Amén. Hermano, tú andas mal. Siente feo adentro de tu panza. No es la hambre que tienes. Eso no es. Es que andas mal. Amén. Amén. Recuerda su nombre. Amén. Su nombre. Amén. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño no se es nacido. Hijo no se es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se le llamará, que hermano, su nombre. Amén. Su nombre es importante. Ah, sabes que algunos salen ahí que se ponen iglesia cristiana. Centro cristiano. Y por qué no te ponen bautista. Dice porque el nombre no es importante. ¿Cómo que no es importante, hermano? Amén. Dije, el nombre es importante. Amén, hermano. ¿Qué tal que cuando tú naciste, hubieran dicho, el nombre no es importante. Hay que le llamen cualquier cosa. Hermana, te llamaramos cualquier cosa. ¿Hay bien de la hermana cualquier cosa? ¿Te gustaría? Amén. El nombre no es importante. ¿Cómo que no es importante, hermano? Su nombre. Dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Su nombre. En Apocalipsis 19, 16, dice su nombre. Rey. Amén, hermanos. Pero aquí me gusta lo que dice. Su nombre. ¿Qué es su nombre? Admirable. Amén, hermanos. Maravilloso. Amén, hermano. ¿Sabes que algunos de ustedes con cara de lagartija en esta noche no pueden, hermano, ni siquiera pasar, hermano, unos cinco minutos diciéndole a Dios. ¡Qué grande eres! Y se te va la mente porque es todo lo que sabes. Amén. Te pongo a darle, hermano, a adorar al Señor por lo que Él es. Él dice Dios, es Dios. Y hasta ahí, no sabes más nada. Amén. Pero muchachos, te pongo a jugar el Xbox. Te pongo a jugar el PlayStation. Y te pongo a jugar ese mugrero. Y los diablos que te dominan van a salir. Amén, hermano. Ahí estarás. Por horas y horas y horas. Y sabes que ya estás menso con la cara que tienes en esta noche. Amén. ¿Cómo sé que tu hijo está menso? Enséñame las calificaciones. ¿Cómo sé que tu hija está mensa? Está remensa. Amén. ¿Sabes qué debes de hacer para que se le quita lo menso a tu hija? Ponla a hacer tortillas hechas a mano. Esa no está bien. Vuelva a hacer. Amén. Y el cerebro, pum, pum, pum. Amén, hermano. Al menos que esté remensa, no va a salir de ahí. Hey, padre, míreme aquí. Todo padre debe regresar a su casa y sacar ese mugrero que tiene su hijo ahí enredado. Esos cables con esos mismos, dale en el traseo para que se ponga a leer la palabra de Dios. Con esa misma caja, rompesela en la cabeza, amén. Eso es lo que lo tiene diablo. Eso es lo que lo tiene rebelde, hermano. Por eso se vuelve. Ay, ¿sabes qué? Te puedo ver la cara, amén. Esa cara de ese, amén, te delata, amén. Echar un vistazo a las caras de, me estás viendo con esa cara porque tienes ese mugrero en tu casa. Yo nada más salgo a pescar, tiro mi anzuelo, amén. Y comienzo a enredar al pez más menso, amén. Ahí viene. Yo estoy predicando, me ponen la cara. Tú eres. Tú eres. Pero ¿sabes qué? Esto es gratis. El menso no es el hijo. El menso es el papá. ¿Quién fue a comprarlo? ¿Yo lo fui a comprar, hermano? Pregunto, hermano. ¿Yo lo fui a comprar? ¿Quién lo compró? Ahí te va. ¿Están algunos incómodos en esta noche, hermano? Yo estoy honrando a Cristo y tú estás deshonrándolo en esta noche. Quiero que vea lo que nuestro Señor es. Y cada vez que podamos, necesitamos honrarlo, hermano. Él es admirable. Su nombre, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Su nombre. Lucas capítulo 1, hermano. Lucas capítulo 1. Ya termino. Y no se preocupe, termino un montón de veces. Amén, hermano. Porque me vas a criticar. Ya dijo que terminó tres veces. Y por eso le estoy advirtiendo, termino varias veces. Lucas 1, versículo 31. Estamos hablando de su nombre. Amén. Versículo 31. Estamos llegando al 31. Y dice, y ahora concebirá en tu vientre. Estamos hablando del plan maravilloso de Dios. Amén, hermano. ¿Cuál era el plan maravilloso de Dios? De darnos un Salvador. Mira lo que dice. Y ahora concebirá en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y amarás. ¿Qué, hermano? Su nombre. Amén, hermano. Su nombre. Amén. No es Buda. Amén, hermano. Su nombre no es Mahoma. No es Alá. Ese Alá de esos miserables. Que andan matando gente. El nombre de nuestro Dios es Jesús, hermano. Amén. Si dice, hermano. O no dice tu Biblia eso, hermano. Su nombre. Amén. ¿Qué? Jesús. Letras mayúsculas. Amén, hermano. No está hablando de chuchín. No está hablando de un Jesús, entre comillas. Está hablando de Jesús, nuestro Dios. Su nombre. Amén, hermanos. Muy importante, hermano. Amén. Que no tomemos el nombre de nuestro Señor Jesús en vano. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2. Ya termino número 4. ¿Qué, hermanos? Amén. 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 Dice aquí la palabra de Dios Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un que Un nombre, amén hermanos, un nombre Wow, que nombre hermano Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, amén Príncipe de paz, el alfa y omega El principio y el fin, el rey de reyes Y señor de señores, amén hermano El Dios todopoderoso, el es nuestro Señor Jesús hermano Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Cualquier nombre que aparezca por ahí Él está sobre, arriba Versículo 10 para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Oh estás de hermana, estás de rebelde Y ahorita no te quieres humillar Un día te vas a tener que humillar Te vas a tener que humillar hermanita Más vale que te humilles hoy Porque después será feo, verdad Que el Señor diga, esta es la vieja rejeja Que estaba en la iglesia, mira nada más Humillate, amén Y ahorita no quiero, ahí no vas a poder decir No ahorita no quiero, amén Dice que se doblará, que Yo con gusto me doble ahorita, amén hermano Con regusto hermano, amén Gracias Señor Jesús, amén Eres bueno, eres grande, eres poderoso Eres mi Dios, eres mi Salvador Un día me voy a encontrar contigo en el cielo, amén Que cuesta humillarse hermano Nada Pero cuando el pecado se mete en tu vida Te quedas sentado, está ahí nació Que van a pensar, que yo estoy mal No, no pensamos, andas mal, amén Amén Se va a doblar que Toda rodilla No vas a tener opción Mira hermano, hasta los rebeldes En el infierno Tiempo de doblar la rodilla Dice la palabra de Dios Se van a doblar en el infierno hermano Va a haber adoración a nuestro Cristo En el infierno En el lago de fuego Donde están las almas miserables De aquellos que se murieron sin Cristo Tiempo de doblar las rodillas Van a tener que doblarse No va a haber opción Fíjese bien lo que estamos leyendo Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Imagínate los que están en el cielo Tiempo de doblar las rodillas Amén Y en la tierra Amén hermanos Nosotros, amén Y luego fíjese Y debajo de De la tierra ¿Quiénes están los debajo de la tierra? Dice mi gran pa No hermano Todos los que están en el infierno Ahorita hermano Tiempo de doblar rodilla Boom En el nombre Amén hermano Cuando el Señor vio hermano Que el pecado estaba yendo Por todos lados De nuevo el Señor dice Tengo que hacer un plan Amén hermano Y va a venir el juicio Pero todo aquel que quiera entrar al arca Puede ser salvo Amén hermano Amén hermano La manera de salvación Pero ustedes y yo sabemos Que nada más Noé Sus tres hijos Y sus mujeres Y todos los animalitos Entraron Menos toda esa bola de viejas rebeldes Amén hermano Que yo creo que muchas mujeres Estorban al viejo Para que sirvan a Dios hermano Amén Sabes que el estorbo Muchas veces es la mujer hermano Ya termino con esto Esto me la llevan contada ya hermano Yo le voy a contar los tamales Que se van a tragar estos Amén Amén Mujeres Sacan a hombres De la voluntad de Dios Amén Y van a tener que enfrentar Un día a nuestro Señor Por eso ¿Cuántos hombres pudieran estar en fuego Para el Señor? Y viene la mujer y le echa agua Igualita esa vieja del capítulo 3 de Génesis Amén ¿Sabes a quien le echó la culpa? Al problema Si el problema tenía nombres Se llamaba serpiente El problema puede tener nombres Puede llamarse adulterio El problema se puede Tiene nombre hermano El problema tiene nombre Pero por qué no humillarnos Ante aquel Que vino a buscar Y salvar Y salvar pecadores ¿Por qué no humillarnos? Amén ¿Por qué no buscarle de rodillas? Deberíamos de correr Echarnos un clavado Aquí enfrente Y decirle al Señor Hey antes de que este año Se termine Quiero hacer como usted dice En la palabra ¿Sabes qué debes de hacer hermana? Quemar esos planes diabólicos que tienes Hermanas Si tienen sus planes Planes diabólicos Hey hermano ¿Sabes por qué estás con esa cara que tienes? Tus planecitos De hacer feria este año Este año Mi meta es Llegar a tener unos 20 mil dólares Nunca has pensado en diezmar De los 20 mil dólares Amén hermano Yo no estoy en problema Que tenga 20 mil dólares Gloria a Dios Amén Necesitamos muchos aquí Que tengan más que eso Amén hermano 20 mil dólares Es poquito mijo Debería estar pensando en grande Amén hermano 50 mil 100 mil Pero trae el diezmo Hello Trae lo que le pertenece Ya ves Pusiste la cara que pusiste No puedes diezmar De 400 dólares No vas a poder diezmar De todos esos miles Por lo tanto Va a seguir igual Amén ¿A quién le vas a echar la culpa? A la serpiente Pues en este caso Sería la suegra Amén No, no te creas Hermano Siempre Véame aquí Amén Vamos a Vamos a Buscar una ruta De escape Amén Amén Pero no para Acercarnos más Al Señor Sino para Andar siempre Haciendo lo mismo Que bueno que Dios No hizo así Amén Que bueno que Dios No dijo Vuela de pecadores Miserables Miserables Buenos para nada Púdranse en el infierno Amén No el Señor dijo Manos a la obra Vamos a trabajar Nuevo plan ahora Amén Y vamos a trabajar Nuevo plan Mira hermano Tú y yo somos duros De corazón Hermano Pero durosísimos Hermano Ni siquiera piensa El gran sacrificio Que nuestro Señor Jesús Tuvo que enfrentar Cuando Él no tenía Que enfrentar nada Él dijo No debería De ser Hecho así Amén Pero por lo que Somos Somos miserables Pecadores Él tuvo que Sufrir Esa muerte Y dice la Biblia Y muerte De cruz La muerte Más abominable Y más Miserable Que un ser humano Hermano Pudiera sufrir No entiende Esos criminales Que Lo ejecutan Hermano Durmiendo Echando así Una siestecita Se quedan así No sufren No sufren nada Nuestro Señor Si sufrió Hermano Si sufrió El dolor De la muerte Hermano Que usted y yo Deberíamos de pagar Es tiempo De orar Y decirle a Dios Quisiera darte Mi corazón Como una Navidad Para usted Amén Vamos a orar Señor Ahora obra Mi Señor Que podamos Señor Salir con un corazón Limpio Amén 2 4 3 4 4 4 5 6 9 5 Gracias.